Con un doodle interactivo de alcance mundial, Google celebra sus 18 años con globos, confeti y serpentinas. Este martes, el buscador en Internet festeja su décimo octavo cumpleaños con una fiesta decorada con los característicos colores de la empresa, verde, azul, amarillo y rojo, con una página de inicio donde la G de su nombre infla un globo largo para completar el logo de la firma. Los fundadores de la empresa, Larry Page y Sergey Brin, se conocieron en la Universidad de Stanford en 1995 y un año más tarde crearon un motor de búsqueda que utilizaba enlaces para determinar la importancia de páginas web concretas. De acuerdo con la firma, Google se ha desarrollado para ofrecer productos que trascienden la búsqueda. En el caso de los doodles, para Google la idea original surgió de un juego con el logotipo que terminó con el propósito de enviar un mensaje cómico a sus usuarios para comunicarles que los fundadores se encontraban fuera de la oficina. Si bien, el primer doodle fue relativamente sencillo, dio origen a la idea de decorar el logotipo de la empresa para conmemorar eventos destacados. Notimex Notimex